Mami, hoy la noche está pa' quemar y en el coche salgo con lo mío a cazar Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar Estamos activos en todos lados, lados, lados Fumo siempre, estoy volado, lados, lados Bastante descontrolado, lados, lados Del sistema estoy burlao La TR en todos lados, los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña desdorao Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlao La TR en todos lados, los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña desdorao Estamos activos en todos lados, fumo siempre, estoy volado Bastante descontrolado, del sistema estoy burlao Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el pedo estoy bien elevado Ese culo me tiene maillado Que te dijo que yo estoy quitado El ambiente se puso chévere Y fue bailando con los tíderes Si hubo una cuota el momento La puso chévere Y si quieres hacer maldades, dale a creer Le gusta darse la buena vida Le gusta hacer cosas indebidas Tiene una manta sucia Es una pobrecita Yo busco el cabejón y decimos que nada Vamos a caer a la tambú Dale, vamos al mambo La rompe con el tambú Andamos florando La cuestión me peria La calle me peria Las mujeres querían A lo da miseria Pide por esa boca que yo me pongo de consolo Le llevo pa' el agua rápido en la sede del consul Trae tres amigas que yo equipo esto pa' el forzo Sabes que soy un guayo Yo no fallo En todos lados Los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña de Dorao Estamos activos en todos lados Fumo siempre estoy volado Bastante descontrolado Del sistema estoy burlao Aterra en todos lados Los guachos están coronados Y la guacha están pidiendo que la tiña de Dorao Estamos activos en todos lados Fumo siempre estoy volado Bastante descontrolado Del sistema estoy burlao Hoy en el combate, muevelo pa' acá que no te caes. Ese día volando hasta el rayo, seguimos pa' tabajo, seguimos de Rulay. Esta gente se sabe visitar mi guay, me quité la camisilla. Fui su refina o la pastilla, porque por mi madre se rastrilla. Pon la mano en la pared y se metí varilla. Te quiero chequearte hasta el número en la tabilla. Protétele que me acuerdo y chequeo la planilla. No es pa' que te maquille, no es pa' hacer la painilla. Si tú me quieres, tú te ves vaya maravilla. Siéntate en mi cara, mami, quiero hacer tu silla. Pa' que te haciéndome, yeah. Ya tenés marea con el dinero. Ay, me pucca también en el caballero. Porque no se le gusta, cabrón. Dejame perriarme la primera. Y ahora me voy a meter el santo. R en todos lados, los guachos están coronados. Hoy la cocha está pidiendo que la tiña dédorao. Dama activo en todos lados, como siempre estoy volado. Bastante descontrolado, del sistema tribulado. R en todos lados, los guachos están coronados. Hoy la cocha está pidiendo que la tiña dédorao. Dama activo en todos lados, fumo siempre estoy volado. Bastante descontrolado, del sistema tribulado. El cristal de aviones